Madre Me cago, nada más Ya no tengo nada más Solamente suena hard Ya no sé qué chingado debo ser más Me cago en la verga Y solamente voy a cantar Ey, de aquí pa' el cielo Nada más, güey Ey, de aquí pa' el cielo Nada más, güey Ey, de aquí pa' el cielo Nada más Solamente es el único límite Que nos pondremos acá De aquí pa' el cielo Nada más Déjame cantar Yo no sé por qué Tienes tanta envidia De que si sonamos bien ¿O qué? Sonamos tan cabrón Como si fuéramos Pongeto gay Ey, de aquí pa' el cielo, güey Deja de cantar Que tu mierda Nunca me va a igualar No sé por qué Somos tan excéntricos Y andamos tan volados Como si fuéramos Los sinuicos Ey, somos cínicos Pendejos nada más Niños prietos gordos La neta es que No me importa Si tu mierda suena genial La mía suena cabrón Y eso es lo único que hay Tus momos en videos El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Pero te terminan bañando Oh, mi lente de contacto Hehehehe 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 Gracias por ver el video.